El tema que comunica la Fiscalía de la captura de un productor musical es agradecerle a la Fiscalía y agradecerle también a nuestra Policía y agradecerle a todas las agencias internacionales como HSI que en el marco de lo que hemos querido nosotros, de la lucha frontal en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, se vienen dando los resultados. Nosotros queremos erradicar esas prácticas, queremos erradicar el abuso en contra de nuestras mujeres, la violencia física en contra de nuestras mujeres y especialmente erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ese trabajo articulado al día de hoy ya trae unos resultados muy grandes. Si ustedes miran las estadísticas de personas capturadas por delitos sexuales, especialmente contra menores, en lo que ha ocurrido estos ocho años, estos ocho meses, estamos hablando que es una cifra de 700, 800% mayor a lo que ocurría con la misma fecha al año anterior. O sea, hay una decisión desde Medellín, de todas las autoridades, de erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Felicitar, agradecer a la Fiscalía y por supuesto se viene dando un trabajo interagencial con agencias a nivel nacional como a nivel internacional, como es la agencia HSI. Gracias por ver el video.